¡Oh! ¡Yau! Estefan Palmeri, empresario de Tulum, compartió la desagradable experiencia que vivió junto con su familia mientras estaba cenando la noche de ayer. Cuatro hombres armados con pistolas nos asaltaron con lujo de violencia. Por instinto no nos sometimos, gritamos y peleamos. Ellos, al darse cuenta que habían perdido el control, huyeron del lugar. No sin antes golpearme en la cabeza y llevarse los celulares que estaban en la mesa. El empresario imaginó que los amarrarían con cinchos que olvidaron en el lugar. Pero además comenta que más allá de su delicada y muy mala experiencia, desde cuando Tulum se convirtió en una mala película. Somos empresarios, contribuimos desde años al desarrollo de Tulum y de las comunidades. Pensamos que el tiempo ha venido a descontrolar el rumbo y la vida que construimos aquí, con esfuerzos y dedicación. Debemos exigir de nuestras autoridades una justicia sin falla, sin la cual estaremos perdidos todos. Todos.